¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un video en este subcanal! Este video te voy a mostrar porque vamos a estar celebrando nuestros primeros 100 suscriptores! Aunque ya tenemos un poquito más, ¡vamos a celebrar! Bueno amiguitos, aquí tenemos nuestro primer regalito de los 100 suscriptores. Chicos, les queremos agradecer por su apoyo, por suscribirse, por darle like y por dejar esos comentarios tan bonitos. Bueno mis princesas, Taina y Daicha, acá no termina todo porque tenemos más para ustedes. Vamos a llamar a su hermanito Dylan que les va a dar un regalito. ¡Hola amiguitos! Yo soy el que les va a entregar el regalo. Este es para usted Taina y este es para usted Daicha. ¡Felicidades mis muñecas hermosas! Y vamos por más, ¿verdad? Vamos por más. Recuerden que estos regalitos son humildes ahí, poquitos, pero cuando lleguen a la meta vamos a hacer otra fiestita por ahí, adelantito, más adelantito. Yo creo que esto va a ser pronto. Así como van ustedes, van muy rápido, ¿verdad? Esperando el apoyo siempre de nuestra gente linda que les está apoyando valga la redundancia. Entonces, disfruten, disfruten al máximo, disfrutemos al máximo nosotros como familia también. Bueno mis princesas, ya pueden abrir sus regalitos. Empecemos. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Un balón de fútbol? Unas raquetas. Digan algo, a ver. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡No! 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 muéstrenle al público de ustedes que fue el regalito que son esos balones que son unos bebés ya tienen bebés ustedes acá está contenta si y usted Tainita feliz y esto apenas empieza verdad usted que dice apenas empieza le gusta su bebé como le va a llamar todavía no sabe usted como le va a llamar todavía no sabe ok entonces sigamos disfrutando de esta humilde fiestita que se les ha organizado ahí a ustedes humildemente bueno amiguitos vamos a partir el pastel bueno chicas ya sé cómo le voy a poner a mi a mi bebé lo voy a llamar el cielo ¿cómo se sienten? felices 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 le gusta su muñeco si si ¿cuándo me lo va a prestar para dormir con él? ¿por qué no? no sé ¿están pasando bien? sí sí ah qué bueno no sé no sé no a no 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 bueno van a sentarse encima del globo quien explota más rápido a la cuenta de uno dos tres ganó Taina vamos con Daisha vamos Daisha Daisha vamos Daisha ágale 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 por favor ágale por favor ágale vamos vamos aquí Bueno, como pudimos ver, a Daicha le da miedo. Entonces, Taina lo va a estallar. Por favor, estalla. Bueno chicos, hasta aquí el video y si les gustó, regálenos un like gigante y suscríbanse a nuestro canal y no olviden compartir con sus amiguitos. Adiós. Ya saben que yo soy Taina. Daicha. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Gracias.